Estamos aquí ya platicando con Facundo Cabral, y no parece que tenga 63, 63, te conservas más que delgado flaco. Sí, pero fíjate que ni siquiera es una dieta, porque hay gente que me dice, ¿está haciendo una dieta? No, no, el físico ya no, está como muy cansado y no recibe todo lo que tiene que recibir, está ahí, pero estoy muy bien, porque 63 años es un momento espléndido para el espíritu y para el intelecto. Perdés memoria, pero ganás en creatividad, estás mucho más tranquilo. Antes querías que todo el mundo te escuchara y convencer a quien sea, y ahora no. Pero este vagabundo desaforado, ¿por qué cansado por tanto ir y venir? Claro, terminas el programa y vas a tu casa. Sí. Tienes una familia. Claro, y descanso. Y tienes tu mujer y tus hijos. Sí. No te imaginás, ¿dónde descansa un tipo que vive hace casi 41 años en los hoteles? Yo voy a un hotel... Es una tragedia eso. Claro, que el señor de al lado no haga ruido, que el aire ha acondicionado. Yo no tengo descanso en casi 41 años. Yo me di cuenta recién ahora, porque el mundo es tan excitante, que andaba como loco de aquí para allá. 165 países en 40 años. Imagínate, he trabajado, no he trabajado en todos, por supuesto, pero he cantado en lugares insólitos, desde Singapur hasta Hiroshima. He estado con 60 grados sobre cero, 64 grados sobre cero en el Mar Muerto, y he estado con 40, 41 bajo cero en la Siberia. Entonces, he vivido en aviones, hoteles, entonces ahora, por supuesto que el cuerpo te dice, ya está bien. ¿Y la familia? Yo no sé qué es la familia, fíjate vos. Yo conozco muchas cosas que para la gente son muy extrañas, y sin embargo, yo lo más simple, yo no sé lo que es tener un hijo, no sé lo que es tener una familia. Yo nunca tuve una familia. Mi padre se fue un día antes que yo naciera, ya esto veía el dato. Lo que le echaron de mi casa, yo nací en la banqueta, le traía a mi madre. Éramos siete vagando. Desde los nueve vivo solo. Yo conocí a mi padre cuando yo tenía 46. Me casé con una gringa, tuvimos una hija, se caen en un avión y mueren las dos en el año 78. O sea que yo no sé lo que es. Ahora sí, me gustaría mucho. Te diría, no me gustaría. Tengo necesidad de que el esqueleto y la cabeza descansen en el mismo sillón. Pero bueno, ya, Dios me dio lo que me dio, gozo lo que me dio, no me podía dar todo. No hubiera caminado el mundo si hubiese tenido una familia. Por eso la gente va a escucharte al teatro porque tenés muchas experiencias. Pero a la vez, cuando terminó el concierto, la gente va a descansar a su casa y vos seguís en el trajín. El avión, el hotel. Por eso no es fácil. ¿Qué numerito? 165 países. Es como una locura. ¿En qué les hablas? ¿Cómo te comunicas con ellos? No, siempre me comuniqué. He cantado en Turquía, he cantado, he tenido traductores, el otro sospechoso que quería decir. Llegué a hacer una cosa muy rara en Hiroshima. No, pero sobre todo para lo tuyo. No es lo mismo. Claro, ¿qué es la palabra? Escuchamos filosofía de Facundo Cabral, no es, ¿qué te diré? Una melodía como si escucháramos a Luis Miguel, yo no sé a quién poner de ejemplo, pero... Yo llegué a poner una pizarra en el escenario, aunque esto es muy insólito. Entonces les explicaba. Dios, la totalidad. Entonces hacía un círculo. Con dibujos, con figuras geométricas. Y siempre logré... Bueno, Jesús lo dice, cuando el espíritu realmente sopla, cualquier lengua puede ser entendida. Cuando canta tu corazón va a ser... Es muy difícil la cosa intelectual, traducir lo intelectual. Lo otro no, porque yo no sabía nada de francés, yo escuchaba la Piaf y me temblaba el piso. Después cuando aprendí algo me di cuenta que lo que decía también era fenómeno, pero ya no hacía falta. Yo he escuchado a los japoneses, he visto a los japoneses escuchar en unción a José Alfredo Jiménez, los discos de José Alfredo, y por supuesto que ninguno hablaba español en los años 70. Y sin embargo había... Hay algo que se transmite, que va más allá. El breve espacio de Pablo Milanés, yo estoy seguro que un chino tiene que sospechar que está contando otro fenómeno. Claro. Oye, Facundo, en algún tiempo pudiste haber sido un peligro social. Bueno, de hecho lo eras. Con tu música, pero con tu filosofía sobre todo, con lo que has dicho. Para otros, en ese mismo tiempo eras también un mensajero de la paz, un mensajero mundial de la paz. Sí, siempre hubo mucha discusión. Pero ya son otros tiempos, quizá ya peligro social o... Más bien podría ser vagabundo, ¿no? Sí, más bien es peligrosa para mí la sociedad. Es al revés. Antes yo inquietaba a la sociedad, ahora la sociedad me empieza a inquietar a mí. Porque fue en una dirección que uno no esperaba. Pero peligro social porque era muy desaforado y porque la gente tenía más prejuicios. Ahora que parece que vale todo, por lo tanto nada vale nada, ya nadie es peligroso. Y menos frente a la economía que maneja todo. Pero además uno se calmó también, ¿eh? Pero no me calmé porque estoy cansado ni porque tengo 66 años. Me cansé porque vi que era en vano. Que al individuo que yo tenía que llegar, iba a llegar. Que nunca iba a llegar a la cantidad y que nunca iba a haber un cambio fundamental social si no había cambio en el individuo. Yo tendría que haberlo sospechado desde la amaraza al prójimo como a ti mismo. Sin embargo se ve que yo lo interpreté mal. Pero si volviera a tener esos años, volvería a hacer eso porque era lo que realmente mi corazón sentía que era lo que había que hacer, ¿no? Y mi conciencia, ¿no? Por lo visto fallamos porque yo quería hacer la revolución y es obvio que fallé. A lo sumo puedo hacer un concierto. Pero bueno, esa era la... Alguien lo hará. Escuchás tantas cosas y no pasa nada. Tanto hablar y no pasa nada. La multitud exigiendo tanto y no aportando nada. Que ya sabés que no se va a ningún lado. Algún día podrá cambiar. Pero después te das cuenta que sos artista y el artista no puede ni perder el tiempo ni tiene derecho ni deber de meterse en cosas que excedan su territorio. A mí me deja mucho más la obra de Milanés o la de Silvio Rodríguez o la de Alberto sin pensar en mí que si ellos tuvieran una inquietud social. Me llega la obra de arte. Y la obra de arte realmente siempre te mueve algo, ¿no? Tú eres como un evangelizador, digamos. Porque se... Bueno, ahí tenés la presencia de México, mira. Yo era tímidamente creyente. Porque mi país casi era... No te digo que la gente se burlara porque sería exagerada, pero era como... Gilberto, es un creyente. Bueno, vamos a hablar de algo serio. Hoy en la Plaza de Toros más o menos era eso. Yo llegué a México y yo vi la fe, la expresión de la fe de todos en cualquier lado. Eso a mí fue lo que más me conmovió de México. En un bus, en la mismísima Plaza de Toros, en la cancha de fútbol, en la gente, en los barrios caros, en los barrios pobres, en todos lados la veía. Tanto que me animó a mí, México, me animó a que yo la dejara salir la mía y sin darme cuenta me transformé en lo que soy hoy. Yo hoy soy un testimonio de vida. Hoy lo que la gente va a escuchar en el teatro es un testimonio de vida. Después le pueden gustar más las canciones o no, le puede gustar más lo que tú quieras. Pero nadie sale igual del teatro porque es un testimonio que tiene tanta validez como tiene un testimonio de un salvo por Jesús en un templo en la Basílica de Guadalupe. Es un testimonio. A mí Dios me puso me hizo agradecido, cosa que también aprendí en México. Yo aprendí a decir gracias en México, a pedir por favor y a pedir permiso. Mirá cuántas cosas se juntaron desde el año 72. Después vino el Oriente, bueno, y acá estamos. Y ahora yo estoy mucho más cerca de la religión, si religioso es el hombre que busca la verdad para compartirla, no un dogma, algo que separa, una secta. Yo siento que tengo más que ver con el mundo del espíritu que con el mundo del arte, aunque el arte es una manifestación del espíritu, claro. Pero tú sientes que las religiones se paran. Sí, por supuesto, es una locura pensar que un musulmán se está matando en Gaza, se está matando en Gaza. ¿Qué te hace suponer que si naciste de aquel lado y que te descalzas a distintas horas que el otro o le oras a un Dios de otra manera, es un enemigo? ¿A mí quién me va a convencer que yo soy extranjero aquí? ¿O que él es de otro país? ¿A mí quién me puede convencer con una bandera separar un diálogo? Menos en nombre de Dios. Es una locura. Las religiones suponen que son distintas manifestaciones de Dios en distintos territorios en distintas épocas, pero ¿para qué están? Para armonizar diferencias, no para separarse. No puede haber todavía una guerra ideológica. Es una locura estar separado por una ideología. Entonces, una ideología es una idea petrificada, está muerta. La vida es dinámica. Entonces tiene que haber diálogo, que no lo hay, lamentablemente. Ahora que hablamos de la guerra en Tierra Santa, de la falta de encuentro... En Tierra Santa, fíjate. Fíjate. Pero tú dices, después de haber recorrido el mundo, que Latinoamérica es la reserva espiritual de la humanidad. Sí, pero voy a ser... Yo voy a ser... Sí, me voy a atrever a algo más. Voy a ser mucho más radical. Yo digo Latinoamérica en general porque enclova... Porque sí, porque es lo que yo vivo y lo que yo siento. Y tengo derecho, porque son 165 países en los que he vivido con gente de la que quieras. Más radical todavía... Pero él es latinoamericano tú mismo, entonces... Sí, entre América Central y México, porque es mucho más grande el ser humano en América Central y en México que en el resto. Esto tú lo debes saber. La calidad humana que vos encontrás en México, calidad humana, México, Guatemala, Honduras, Salvador, mi Dios, Nicaragua. Nicaragua, que sospecho que debe ser el país que más lee poesía del mundo per cápita, por ejemplo. Por eso digo que es la reserva espiritual de la humanidad. Nosotros nunca vamos a competir con los gringos en tecnología ni en automóvil y ¿para qué? Si eso no es la vida. Además se los compro si tengo dinero y si no, me vale porque yo camino. Nunca voy a competir con las computadoras del japonés ni con la economía de Hong Kong, esa perversidad del dinero. Sin embargo, los países del primer mundo, los países avanzados, esto, recuérdalo, tus hijos lo van a ver. Van a venir a aprender acá de qué se trata un ser humano. Van a venir a México y a América Central a ver de qué se trata, qué soy, porque a ver, tengo un auto de primera, ¿voy a subir un hombre de primera al auto o sube un hombre de cuarta? No, yo quiero un hombre de primera y esa humanidad está acá. Y esto no lo estoy diciendo porque está acá, lo he dicho donde sea. Es más, creo que ni lo dije, lo dije a partir de una vez en un concierto porque realmente lo tengo acá. Yo nunca digo lo que no, aunque creen enemigos o lo que la gente entienda, lo entienda a mí, eso no me importa. Hablo para que entienda. Me sale de acá. Es el mejor ser humano que yo conocí. El mejor. Así como lo ven, este hombre creció con la bota militar en su natal argentino. Y en mi propia familia. Mi familia, hasta mi abuelo, fueron todos cabrales, el segundo apellido de la historia argentina. Hasta mi abuelo, mi abuelo llegó hasta coronel porque fue el más vago de la familia. Mi abuelo era más mujerigo que soldado. ¿Y te vio así? No, fíjate que no, porque yo no conozco casi a la familia. Yo conocí solo a mi abuela paterna un poco, que era todo lo contrario, anarquista. Leía Prudom, Malatesta, Emma Goldman, Bakun, y nada, los gritos. Toda propiedad, robo, decía. Yo escuché eso y me quedó grabado por el resto de mi vida. Pero no conozco a la familia de mi padre. Pero fueron todos militares. Entonces, ¿tú piensas que toda propiedad es robo? Sí, claro. En un momento regresamos y es Facundo Calar. Por el tiempo que he vivido no les puedo acercar que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. El amor nunca se muere, solo cambia de lugar. El amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Bueno, aquí, Quesada y Norma están preguntando, gracias, pero no tiene dirección electrónica. Facundo dice, no tengo ni teléfono. No, ¿para qué? ¿Estás desconectado? No, al contrario, estoy conectado con la gente que yo quiero, me acerco. Yo no creo en la computadora para nada. Esa cosa es como una especie de masturbación intelectual, es una realidad virtual. no hablo con él, no lo veo al otro. Me manda dos líneas, el tímido dice lo que no me diría de frente, el valiente modera. No, no me interesa. Creo que es una cosa muy terrible, enfría mucho al ser humano, al muchacho, le hace creer que está y no está, que está participando en un partido y es más público que nunca. No, no creo en eso. Para nada. ¿No te sientes anticuado? No, me siento rico. Soy un viejo rico, no un joven pobre. En general, los jóvenes hoy están muy empobrecidos porque les dirigen todo. Los manejan como quieren, les venden la basura que quieren, los tienen atrás de una muchacha que canta tonterías, les hacen gritar cosas que... Nada. Yo soy un viejo rico, me comunico con... Tengo una relación con Diógenes, con Jesús, con Plotino, muy buena relación con Buda, con algunos contemporáneos, hasta hace poco podía conversar muy bien con Arreola, digo hasta hace poco porque ahora no lo veo, tenía buena charla con Arreola. Buena charla con Octavio Paz, con Rulfo, con Krishnamurti, con Chagall, yo siempre tuve amigos de lujo, Borges, bueno, qué sé yo. Ahora que veíamos las imágenes de Facundo, le decimos hoy, igual, puede ser esa imagen que es reciente. Sí, yo físicamente subía aburrido porque es lo mismo. 15 años. La misma mezclilla, la misma cara, la misma anarquía. Y poca expresión, te expresas con las palabras, pero tu gesticulación, tu comunicación no verbal. No, ya que yo soy un lobo estipario, soy un tipo muy solitario, yo salgo de acá y me meto en el cuarto del hotel, bajo a comer, me relaciono con muy poca gente y con la que quiero conversar mucho, voy a los lugares que tengo ganas, no soy de vida pública, no voy a cosas sociales, no voy a una discoteca, me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto después del concierto, yo hago una vida como de monasterio pero en los hoteles. ¿Qué es ser tan raro? Sí, por eso cuando me dice, a mí me cuesta entenderlo, le digo, yo le entiendo a usted porque yo sé que no soy un tipo, mi vida es muy atípica, esto es desde que nací, lo que te contaba, yo sé que, no sé si soy mejor, peor, yo no creo en eso, pero sí sé que soy extraño porque yo mismo lo siento en relación con la gente que veo, yo soy un tipo raro, pero porque es una vida rara. Oye, nos hablabas de tu abuelo o tu abuela, ¿quién? Sí, mi abuelo, no, me habías preguntado si no creía que toda propiedad es robo, sí creo que toda propiedad es robo. ¿Quién te lo repetía? Mi abuela. Mi abuela. Claro, decía, toda propiedad es robo, prudón, pronúncialo conmigo, prudón, y me volvía loco. Es cierto, yo no hice un pelo de mi cabeza, si yo no sé hasta cuándo Dios me deja que este cuerpo funcione, ¿en qué momento le va a sacar el alma a este pobre esqueleto? ¿cómo voy a ser dueño de esto? ¿Y voy a ser dueño de tu amistad o dueño de una mujer o dueño de un negocio o dueño de un país como ahora hay gente que es dueña de países, de continentes? Es una ilusión, Bill Gay, 90 mil millones de dólares, ¿en realidad dónde están? Es virtual, a la hora de la verdad, el señor que nos está viendo que tiene 15 millones de dólares, los tiene, los tiene, cuenta con 15 millones de dólares, come mejor, tiene una mesa más grande, una mujer más bella y más buena y más inteligente. No, es miedo, el hombre valiente vive lo que necesita, entonces si yo no soy dueño de un pelo en mi cabeza, ¿cómo voy a ser dueño de la América, del Boca Junior o de, mucho menos de la gente? Sin embargo, hay gente que maneja gente, pero porque hay gente que lo permite, claro, ¿viste? Como dicen algunos hoy, un cabrito cuesta 300 pesos o 500 pesos, pues con eso, digo, aunque tengas 15 millones de dólares o 200 o todos los que tenga Bill Gay, no puede comer más que eso. No, no puede comer más que eso y se puede acostar con una mujer, con suerte, con dos, pero va a fornicar con una, por uno, no es poder fornicar con dos a la vez, puede hacer la fiesta, la ceremonia, el desmadre, pero no va a fornicar con las dos, con el dinero es igual y con los años lo aprendes más. Tampoco es bueno llegar a este edad no tener un peso porque algo falló en tu vida para que no lo tengas o te dejaste estafar, tampoco es digno. El hombre debe tener lo que necesita, cuando sabe lo que es suficiente siempre tiene lo necesario. Y por eso decimos rico no es quien tiene más, sino quien necesita. Claro, es el que menos necesita. Esta mano, por ejemplo, yo mira esta mano puedo hacer cualquier cosa, tomo esta botella, tengo la ilusión como el muchacho frente a internet que me comuniqué que tengo esto en la mano, no tengo esto en la mano, esto me quitó una mano porque esta mano ya no me sirve. En vez, si tomo lo necesario y lo dejo donde está, la naturaleza sería maravillosa, o sea, la sociedad sería fenómeno si cada uno fuera responsable de sí mismo. Hoy Facundo, pero tu abuela la que te decía eso de la propiedad, toda propiedad y robo. No, eso lo decía Pudón, ella lo repetía así. Pero ella te lo repetía, pues. Era la... La mujer del coronel. La de tu abuelo militar. Claro, mi abuela, para mi abuela un hombre era poco. Mi abuela tenía una gran capacidad amatoria. ¿Para tu abuela o para tu abuela? Para mi abuela. No, mi abuela era un hipócrita, mi abuelo lo hacía afuera, mi abuela lo hacía a la vista. Todos sabían en el pueblo que era un pueblo muy chiquito, menos mi abuelo. O sea, si al tonto no quería saber, y un día se enteró. Que era promiscuo a tu abuela. Claro, entonces le empezaron a... Este... Empezó a escuchar la burla de sus amigos, entonces un día mi abuelo, que era muy digno, se suicidó. Y mi abuela salió corriendo y se fue a un puerto a hacer la vida libertina que quería hacer. Y se murió... Eso fue a los 52, así hasta los 75, que tiene una revelación y se dedica... Fue una gran predicadora hasta los... Vivió 108 años. Fíjate la desmesura de mi familia. El padre se va antes de que vos nascas y tu abuela vive 108. Toda mi familia es una locura. Todo es muy loco. Pero lo dices con gran alegría, o vaya muy festivamente. Sí, porque es así, es aceptar lo que es en la familia. Yo prefiero esa familia a una familia aburrida. Mi familia era muy divertida, cruel también, porque dio un hombre como mi padre que de pronto te deja a la deriva, pero también eso me hizo fuerte, ¿no? Así que lo debo agradecer. Mira, la señora Guadalupe González del centro, que si pueden poner o decir el correo electrónico de Facundo Cabral, ya dijimos que no, no tiene ni teléfono celular. Doris Cortés de Saltillo, Coahuila, Facundo Cabral, queremos saber en dónde está viviendo actualmente. Ah, voy de un lugar al otro, señora. Hoy estoy en el hotel en Monterrey, mañana no sé dónde. Dice... Bueno, estoy en el planeta, ¿no? Porque una vez me dijo Jacobo... No sales de él, ¿eh? Dice, dice Jacobo, me dijo... Jacobo Zabludowsky. Sí, Jacobo me dijo que estamos en el aire y le digo, Jacobo, siempre estamos en el aire y el planeta está en el aire. Jacobo fue el que me abrió la puerta de México. Me dio toda la hora de 24 horas y me levantó las noticias. A la semana yo estaba en Bellas Artes gracias a Jacobo, mira vos, lo quiero mucho. Pues a Jacobo hay mucho que agradecerle por tu lado. Lidia Mendoza de León 13. Admiro mucho a Facundo Cabral y cuando escucho sus canciones me siento renacida. Ah, qué lindo. Bueno, es para eso. A lo mejor ni lo pretendes o sí. No, no, pero si a mí me hace bien cantar y yo me siento mejor, es inevitable que al otro le pase lo mismo. Al que vibra en tu cuerda, cuidado, ¿eh? Que es un pequeño porcentaje de la comunidad. Yo soy un tipo muy de minoría. A esa gente, por eso uno habla para el que entiende. Es lo que dijo Jesús. Llega quien tiene que llegar. Oye, pero cosa me has hecho pensar. Si eres de minoría tendremos bajo rating. Seguro. Si hoy tenés mucho rating hubo un error. O te equivocaste en el invitado o yo me equivoqué. La mayoría nunca puede estar de acuerdo conmigo. Aunque nadie nos vea aquí estamos disfrutando de tu plática, Facundo, ¿cómo crees? ¿Dónde te vas a presentar? Pregunta Lupita Mendoza. Hay una frase que te quería... Ah, hoy señora en el teatro Luis Elizondo a las seis. Vos dijiste recién que yo me había criado bajo la bota militar. No, yo me crié dentro de la bota militar porque es la mitad de mi familia. Después hubo algunos que se les fue la mano y quisieron gobernar tu vida pero estoy sentado acá no lo consiguieron. Me pueden haber afectado un poco la salud pero no la libertad, ¿no? Pero algunos muy poquitos. ¿Qué tal ni se toma la molestia de hablar de Tula Hidalgo? Misael Domínguez te manda un saludo. Ah, iba a ver los gigantes de Tula. Una de las cosas que más quería ver la vi en el primer día que en el 72. Los gigantes de Tula con la primera amiga que estuvo en México. Mirá vos, ella tenía un automóvil pequeño y me llevó a ver los gigantes y me llevó a Totihuacan y yo dije, mi Dios, esto es una ceremonia que es fantástico. Hay una sola religión después de tanto caminar El amor. Facundo, el amor. Sí. Es la única libertad que existe en el mundo, Facundo. El único sentido de la vida es el amor. Por eso cuando decimos hacemos el amor es un gran error. El amor nos hizo y nos recrea. El amor es Dios. Existe de antes de nosotros. Nos junta, nos convoca. El amor. Eso es, encontrarnos, acá esto es un pretexto para encontrarte con el otro. Pero no el amor, Dios. El amor universal, hablo, Sí, pero no hablamos del personaje, porque alguien lo ubicaría, el amor es Dios. Sí, el amor es Dios. No es un personaje, no. El amor es Dios, es decir, el bien, que Dios está a través del amor en todas las relaciones humanas. Vete que hay gente que dice yo conozco el amor. No, vos conocés a Elena o a Mario, no conocés al amor. Hay 6.000 millones de seres humanos, más flores, fauna, flora, montañas, hay guerrilleros, hay generales, hay poetas, hay administradores. Por eso es maravillosa la sociedad, porque es tan diversa, ¿no? Pero no conoces el amor, conoces a Elena. La Elena es una parte chiquitita del amor que vivís ahora mismo. El amor es el que te trajo acá, el amor es el amor a Dios. Y si no crees en Dios, el amor a la vida. Pero si la religión es el amor, ¿cuál es el lenguaje? El lenguaje es el corazón. Habla el corazón. Por eso me decías, ¿cómo te entienden en Turquía o con el corazón? Me entendía, ya hace años que no viajo así. El corazón. La única raza es la humanidad. Después hay pequeñas colonias de una sola raza, ¿no? Llamarles desde los mayas hasta los antiguos egipcios, los gringos y los argentinos. O los uruguayos. Y Dios está en todas partes. O sea, no tengo que ir a buscarlo en cierto lugar. Está en todos lados. Si lo querés oír. Más en tu conciencia. Oye, hace un momento tuvimos una reunión con políticos. A ti entiendo que te... No, yo no... No te simpatizan. No, 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 no. No es que no me simpatizan. No. Es una disciplina que yo no he frecuentado. No... Yo cuando hablan de política siento que están hablando realmente una lengua difícil para mí. Yo tengo otra... Yo no creo en el cambio de a muchos. Ahí está la diferencia con los políticos. Yo creo en el cambio de a uno. Creo que de a muchos jamás habrá un cambio. ¿A qué les hace falta? Le estoy comentando la conciencia y valentía. Se lo estoy comentando al señor que está sentado ahora viendo el programa y que está esperando que venga un nuevo dirigente y le cambie la vida. No, señor, está equivocado. La vida la cambia usted. Cuando usted sea responsable, entonces la administración puede ser muy saludable. Pero yo no veo responsabilidad en la comunidad para nada. Tirar la basura en la calle, trabajar en lo que se odia, estafar, haciendo lo que no se ama, acostándose con la mujer, el hombre que ya no les gusta, arrodillándose hasta un tipo que uno sabe que es peligroso, lleno de pánico, de prejuicios, separándose en sectas, en etnias, en religiones. Eso no es una comunidad. Cuando cada uno sea cada cual, cuando cada uno cuide su árbol, el bosque será maravilloso. Pero ahora no esté esperando que venga un señor de afuera y tampoco el de afuera que crea que la multitud lo va a seguir si tiene buenas intenciones. Por eso cada vez vamos peor. Lo estamos viendo. Está todo el mundo detenido a ver quién gana en el país, en la capital de la competencia, como si fuera a cambiar algo eso. Mientras esté el dinero, no hay más gobernantes. El dinero gobierna. Argentina depende del Fondo Monetario, Nicaragua del Fondo Monetario. Todos dependen. Fidel pide que le abran la puerta. Siempre es economía. Y el hombre, el hombre no cotiza en ningún lado. Entonces, por eso existe esta sociedad tan despareja, ¿no? Oye, Facundo, en 40 años de vida artística, ¿cuántos discos llevas? No sé, pero deben ser ciento y pico, cerca de 200. De los cuales no tengo ni... Tengo uno solo que lo escuché ayer y no... No te gustaste. A mí me gusta hacer lo que hago. Pero cuando lo escucho no era como yo creía. Te pasa con algún programa, ¿no? Sí, yo trato de no verlos por lo mismo. Y decías, ah, pero esto no era lo que yo creía. Debió haber sido mejor, ¿no? ¿Cómo la gente aplaudió tanto esto? Claro. En el momento es válido. Después cuando lo... Es como una ideología. Petrificaste una idea. Se murió. Cuando tenés que documentarla, hacer un estatuto de eso, legalizarla, murió la idea. Oye, ¿ahora quieres grabar con el tri? Es como la mujer, perdón. Cuando la metiste en el casamiento se empezó a apagar. El documento siempre apaga. Después viene el compañerismo, la amistad, y lo que vos quieras inventar. Pero no es aquello. ¿Con el tri? Sí. ¿Por qué con el tri? A mí me costaría mucho meterme... Porque son de mi colonia. Mirá vos, yo siento, cuando los escucho, siento, me están recordando mis años 60. A lo mejor no coincidimos en el pensamiento, qué sé yo, pero a quién le importa eso. Pero me gusta su actitud. Son tan desaforados, tan sincero lo que dicen. Les creo. Me gustaría mucho. Conocí a Lora. Y a él le gusta la idea. A mí me gustaría cantar con ellos y salir a hacer un gran lío, a tirar un sermón bien fuerte. Con ellos sería maravilloso. Pero a tus 63 años de edad, 40 años de vida artística, y lo que nos has dicho tan repetidamente de que estás cansado físicamente, ¿qué va a pasar? ¿Lo grabarás antes? No, eso es un deseo, lo hablamos alguna vez. No te empieces a retirar. Como que de repente le merodeas al tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. A veces tengo, siento que ya está bien. Fíjate, la señora Flores Mendoza de Guadalupe dice, tengo toda mi casa decorada con fotos de Facundo Cabral. Lo quiero mucho. Gracias. Me puede mandar un saludo, pues obviamente. Por supuesto, gracias señora. Ricardo Olvera de Valle Verde, muchas felicidades. Puede cantar la canción, la canción de hoy. Ah, no, me sospecho que dirá, este es un nuevo día, que es una canción que recuerda que esto, esta oportunidad que tenés es para agradecer y no se la puede perder, porque no sabés, hay otro día. Yo un día a esta hora era el tipo más feliz del mundo, sentía que conocía todo el amor. Al otro día morían mi mujer y mi hija. De la misma manera, tres años atrás, entré a un restaurante, a una cafetería, tomé un café, me encontré con la mujer de mi vida, que después fue mi mujer. Así que la vida te da y te quita constantemente, pero por eso hay que vivir ahora. Israel Rodríguez de Las Fuentes, lo admiramos mucho como cantante y como persona. Hugo de la Garza de Santa Fe, ¿qué ha pasado con la Cardoseco? La Cardoseco tiene 66 años, le decíamos la Cardoseco porque se encendía enseguida. Todos amamos a la Cardoseco en mi pueblo. Fue la primera novia de todo el pueblo. Maite Quiroga en la Cardoseco. Y ella sentía que estaba haciendo una obra social, tanto es así que su pequeña casita la pintó celeste y blanca a los colores de la bandera argentina, porque ella se sentía una patriota y lo era. Maite Quiroga del Country, un saludo a Facundo, gracias por estar en Monterrey. Juan Manuel García de Montemorelos, Nuevo León, ¿puede mandar un saludo a Montemorelos? Por supuesto, gracias. Ni ha sido a Montemorelos. No. Ahí es donde sea muy buena naranja. Debe ser uno de los pocos lugares he ido, mira, hasta Uginaga ha ido. ¿Qué sé yo? Que te comuniques con Antonio Carrillo de Valle Verde, Gelina Guerra de Ferrocarril, saludos a Facundo. Yo solo veo, dice que solo ve foro cuando sale Alberto Cortez o Facundo Cabral. La política no me interesa. Entonces tenemos algo de rating. Así es, ya hay como cuatro o cinco llamadas. Margarita Figueroa de Cumbres, cuando fue al oriente tuvo la oportunidad de conocer al maestro Satya Sai y ¿qué aprendió de él? Más que aprender, aprender, sentí. Él me dijo que tenía, yo vengo luchando hace unos cuantos años con la salud. Estábamos ahí al ladito varias veces. Él me dijo qué problema tenía físico y que era terminal y también me dijo que yo le iba a ganar. Fijate vos qué visión. Yo supe en dos minutos por la misma persona dónde empezaba y dónde terminaba. Pero es una gran energía. Como la madre Teresa era estar con la mismísima piedad, con el mismísimo amor, porque eso era. Ella sabía que el único compromiso del ser humano estaba mal. Yo se lo envidio porque veía a todos igual. Si yo pudiera ver a todos igual, nunca pude llegar a eso. Bueno. Es un gusto, ¿eh? San Facundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy, único día, se presenta en el auditorio Luis Elizondo. Hoy en la tarde. Gracias por todo, ¿eh? Facundo, mucha suerte. Bienvenido siempre. Igualmente, gracias. Gracias por tus mensajes. En un momento, regresamos, tenemos pendiente otro tema, hoy las drogas. No. Hay un zar antidrogas, un asesor del gobierno de Nuevo León en cuestión de drogas. Cuando estás pleno, también por dentro que no hay vacío, difícilmente. No necesitas artificios. No, para nada. Pero hay que estar, por eso hay que conocerse. Por eso hay que blindar. Sí. La salud está dentro. Con lo espiritual, claro. Está buscando a Dios por todos lados y la verdad adentro está. Cuando esto está lleno, salvo lugar para el agua que va a humedecer ese amor profundo, pero después no hay posibilidad de que entre ni la droga, ni el miedo, ni la depresión, que también es una ilusión. La ilusión es distracción. Claro. Por eso hay que reforzar el espíritu. Ser más antes que tener más. Sí. Como decía Fromm. Gracias. Regresamos. Que el amor nunca se puede solo un cambio en el lugar que el amor nunca se puede solo un cambio en el lugar